No solo las primarias carecen de maestros, el Jardín de Niños Vicente Guerrero de elegido Leona Vicario está sin director y profesorado, por lo que solo están atendiendo al grupo de segundo grado. La maestra Sonia Giselle Sierra es la directora encargada temporal en lo que llega la directora titular, ya que hasta el momento no les han dado razón de cuándo llegarán los docentes que faltan. Ahorita yo soy la encargada del jardín, pero ahora sí que encargada como directora, pero directora en sí pues todavía no hay. Y pues hasta ahorita estamos trabajando, el jardín es turno bidocente, ahorita solamente está teniendo clases el grupo de segundo grado, porque pues no tenemos todavía maestra de tercer año. No sé si no la han mandado o la secretaría se ha atrasado, pero pues los niños de tercer grado ahora sí que se han estado atrasando, entonces sí hemos tenido un poco de inconformidad por parte de los padres de familia, porque pues sí han venido a estar preguntando cuándo llega la maestra, porque los niños han estado atrasando, pero pues ahora sí que a grandes rasgos no se les ha podido responder en sí a los padres la razón por la cual la maestra no haya venido. Entonces solamente se les dice que tengan un poco de paciencia, que se esperen hasta el lunes, a ver si hasta el lunes pues ya tenemos maestra, ya se habló igual con la supervisora, y la supervisora pues me comentó, no tiene mucho, apenas hace dos días que hablé con la supervisora, me comentó que ella ya había estado hablando a la secretaría para preguntar acerca por qué no tenemos maestro, y pues lo que le comentaron a ella es que supuestamente ayer era el último día para asignar a maestros, para que ya todas las escuelas estuvieran, pero pues ya tiene, o sea, desde que iniciamos el ciclo escolar, que es hace una semana que tenemos presentes acá a los padres de familia, no hay una maestra en sí, entonces solamente estamos atendiendo lo que es el grupo de segundo grado, y tercer grado por el momento no hay maestra, hasta pues ahora sí que hasta nuevo aviso, o hasta el lunes más tardar a ver si la maestra se presenta o qué es lo que podemos hacer. También externó que los padres de familia están molestos, ya que sus hijos se están atrasando, y que si no les dan una pronta respuesta se van a ir a paro. En dado caso, acudir a Cancún para exigir que lleguen los maestros. Porque los padres de familia sí están un poco inconformes con la situación que está pasando, y ellos ya externaron que en caso de que no llegara a haber maestra, ellos iban a hacer paro, pues ir a Cancún o ver en qué se les puede apoyar, para que pues ya pudieran tener una maestra. Con imágenes de Joel Paul, informó para Notivision, Soraya Huidrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!